Los concesionarios solo piensan en su bien común y no en los usuarios, quienes son los que le dan trabajo. Rector de la máxima casa de estudios, Francisco Javier Abelar González, califica como lamentable la postura que ha tomado Atusa en relación al paro que realizó, donde afectó a miles de estudiantes. Lo digo muy claro, muy lamentable, muy lamentable. Debemos tener presente que es una concesión que otorga el Estado a particulares para dar un servicio a la sociedad, a la comunidad. El atentar contra los intereses, contra la movilidad de la sociedad de Aguascalientes es un asunto muy lamentable. Debido al hecho, el rector asignó vehículos de la institución para que estudiantes pudieran trasladarse. En palabras del propio Abelar González, mencionó que antes de un aumento se debe mejorar la calidad en el transporte y sobre todo renovar las unidades, ya que parecen chatarra rodando. En tanto no mejoren el servicio de manera significativa, porque, y lo digo claramente, hay por ahí una chatarra rodando con un servicio que no es confiable, que pasa a la hora que ellos procuran, no a la hora en que requiere la movilidad de la sociedad. En tanto, eso sea el caso, yo creo que es impensable. Y debemos también dejar claro que, con independencia del costo del transporte público, debe pensarse en los grupos vulnerables. Con edición de Óscar Luebano, para Informativo 8 TV Aguascalientes, Juan Miguel Villalobos de Luna.